Soy como el comal Porque me la paso en la lumbre Salir a pelear ya se me volvió costumbre Y como ven No está fácil que me tumbe No me gusta hablar mucho menos de la gente Aquí los enredos los arreglamo de frente Y saben bien Que yo me pico en caliente Salgo a patrullar por donde menos lo imaginan Los que andan conmigo les gusta la adrenalina Y antes de Un cigarro pa'l estrés Los topo de frente y no agujero en las banquetas Me han visto pelearles He pegado una resia Y a dos, tres Que han querido hacer la reta Y aquí andamos Y aquí vamos a andar Trabajando A las órdenes de Iván Y así suenan Los elementos de Culiacán Y puro JG Music La super al cinto y un R15 en la mano Un minimin corto y un cincuenton empotrado Y pa' atacar Un blindado artesanal Me dieron el mando y no fue por mi sonrisa Cero, nueve o diecinueve Llevo en la camisa Y ya son diez Años en la misma línea No sé cuántas veces le hemos jalado al gatillo Pregúntenle al pilli, a la perrisi, al pepillo Yo ando al cien ¿Con quién está el cien conmigo? Inicie temprano porque nací para esto Soy gente del Chapo, gente de Iván y de Alfredo Y moriré Con quien les falte al respeto No le busquen Porque pueden encontrar Somos varios Pero podemos ser más No le busquen No le busquen No le busquen Gracias.